Bueno, vamos a hablar con Gonza Goy, Gonzalo Goy, que es físico-culturista y es entrenador. Y aparte lo conozco porque va al mismo gimnasio que yo. Hola Gonza, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, súper. Recién he llegado a entrenar. Y sí, me imagino. Ustedes no faltan nunca. ¿Cuánto hace que entrenás ininterrumpidamente? Sí, mirá, yo empecé a entrenar porque jugaba al rugby a los 17 años y desde ahí no paré nunca. Claro. ¿Y por qué empezaste a entrenar? El otro día yo mientras entrenaba también y hacía mi rutina, escuchaba que uno de los compañeros tuyos, no recuerdo el nombre, no sé el nombre, le explicaba a una chica cómo había empezado él a hacer físico-culturismo. ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué empezaste? O sea, venías del rugby, ya estabas formado. Exacto. Yo empecé a entrenar en el gimnasio por un tema de formarme para jugar al rugby, tenés que tener un cuerpo acorde al deporte de contacto, ¿viste? Y empezó ahí mi ir al gimnasio. Después ya lo que hice en culturismo fue un poco distinto, porque yo tenía un compañero de secundaria, de primaria, de toda la vida, amigo, practicaba físico-culturismo de muy chico, cuando íbamos al colegio de hecho, y a mí me gustaba y entrenaba con él, y lo apoyaba más que nada, o sea, entrenábamos juntos. Lo bancabas, lo bancabas a ir. Exactamente. Yo era tu compañero de entrenamiento y me fui metiendo a poco, me fue gustando el mundo también, me fue gustando el cambio físico y el acompañarlo de competencias y demás. Me fui interesando y me di cuenta que podía ser bueno para eso. Así que así fue como surgió un poco todo mi entrada en el mundo del culturismo. Claro, mira, la nota anterior, hablaba con Erika, que hace meditación, yoga y todo lo demás, muy deportista, extraordinariamente deportista ella, y bueno, que tiene todo un mundo, ¿no? El yoga y la meditación, especialmente el yoga de cuidado físico, de alimentación, etcétera, y yo lo que siempre te pregunto cada vez que nos cruzamos en el gimnasio es del tema de la alimentación, ¿cómo después hablamos del tema muscular? Porque vos aparte has ganado, recién venís de Chile y ganaste un campeonato sudamericano recién ahora, ¿no? Exactamente, sí, 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 exactamente. Correcto. Ahora vamos a hablar de eso y felicitaciones, pero te quiero preguntar cómo te cuidás con tu alimentación. Bueno, yo tengo una alimentación guiada en base al objetivo que esté en el momento de mi preparación, porque pasa por dos etapas, una etapa de ganancia muscular, donde mi alimentación es un superávit calórico, o sea, consumo muchísimas más calorías de las que quemo en el día, digamos, las que gasto en lo que sea ejercicio y ejercicio aeróbico o de pesa, digamos, o en el gimnasio, y después otra etapa de definición, que es la 3 competencias, que son aproximadamente 4 meses, donde... Acercate un poquito al micrófono, que por momentos se escucha bien, y otros que no se escucha tan bien, y me preocupa. Ahí va mejor. Ahí está perfecto. Bueno, y después otra etapa, que es la pre-competición, donde lo que buscás es un déficit calórico progresivo, no muy violento, pero es ir tampoco oxidando y quemando grasas para llegar a una condición física que es la que se requiere en el torneo de fisiovolucionismo. ¿Y qué haces ahí? ¿Comés menos o entrenás más? ¿Cómo es? ¿O ambas? Un poco de las dos. O sea, lo que es el entrenamiento de fuerza en el gimnasio es prácticamente el mismo. Lo que sí se suma es un poco más de ejercicio cardiovascular. O sea, que yo normalmente en la etapa de ganancia de masa no hago más de 20 minutos de ejercicio cardiovascular diarios, y en la etapa de competición llega a una hora y media, quizás dos horas de ejercicio cardiovascular a veces. ¿Te lo haces el mismo día que haces el entrenamiento de pesas? Exactamente, sí, todos los días lo que le estoy diciendo. Ah, todos los días una hora y media de caminar o de trotar. Sí, cualquier ejercicio, yo hago cualquier ejercicio cardiovascular que te eleve las 120 pulsaciones, que ahí es donde el cuerpo empieza a oxidar grasas. Perfecto. Y ahí vas perdiendo el peso y te vas poniendo más fino como para la competición. Exactamente. O sea, lo que haces ahí es perder grasa más que nada. La idea es mantener la masa muscular lo máximo posible. Obviamente en el proceso se pierde un poco por el déficit calórico y todo el esfuerzo extra que haces. Pero la idea es eso, lograr una condición física, que tus porcentajes de grasos son bastante bajos, para que se luzca mejor el músculo, que se vean bien los detalles, digamos. Entonces sería en criollo para que se entienda. Claro. Y el día de la exhibición o del torneo, ¿cómo es? Viste como los boxeadores, ¿no? Se pesan un día y al día siguiente es la pelea, entonces tienen toda esa ventana como para comer. ¿Cómo es el caso de ustedes y cómo te mantenés vos en ese torneo? ¿Cómo es? Bueno, en el culturismo es algo muy similar, pero distinto al mismo tiempo. Normalmente se hace una semana de puesta a punto, se llama para el torneo, donde en esa semana lo que haces es una sobrehidratación, o sea, es superhidrataz, y vas de a poco reduciendo la ingesta de agua. Entonces el cuerpo se mantiene con una diuresis acostumbrada a la cantidad de sobrehidratación, y cuando lo vas bajando, seguís eliminando líquidos. Además de esto, en los últimos dos días, un día, se realiza una carga de hidrato de carbono, que eso lo que va a hacer es que se llenen los depósitos de glucógeno, entonces el músculo se luce mejor, se ve más inflado, más redondo, digamos. Entonces no se sufre tanto el final en el torneo del culturismo, porque llegás un poco más comiendo a lo que venías comiendo. Lo que es mi categoría no es por peso, sino que se divide por altura, y no tenés un límite de peso, entonces no sufrimos ese pesarte un día y al otro día comer. Lo que sí pasa en el fisiculturismo abierto o Classic Physique, son categorías donde según tu altura y tu peso vas a entrar a cierta división. Entonces, si tenés que llegar hasta 80 kilos, probablemente sea más parecido a un boxeador, que va a ir a pesarse ese día, va a pesar los 80 kilos, y a partir de ahí va a empezar con su carga de carbohidratos, como se dice, ¿viste? Claro. Y ustedes, o sea, vos por ejemplo fuiste a Chile, ¿cuántos días de anticipación llegaste? ¿Y qué pasa en esa última semana? ¿Entrenás como entrenabas todo el mes o todo el tiempo anterior? Mirá, yo normalmente, por un tema de... Bueno, el viaje a Chile no es muy largo, pero por un tema de retención de líquidos y estabilizar el cuerpo, trato de ir unos 5 o 6 días antes de la competencia al país o al lugar donde vaya a competir. Discúlpame, ¿qué más me habías preguntado? No, y digo, ¿cómo es esa semana previa? Si entrenás o no entrenás, o sea, ¿cómo lo llevas? El entrenamiento es distinto, o sea, en esa semana previa, la idea es no forzar el músculo, sino que solamente vas al gimnasio a hacer un leve bombeo. O sea, la idea es llegar con vida al torneo y como estás tan bajo en la alimentación, la idea es que esa semana sea más de recuperación y que el cuerpo se vea más vivo, más pleno, y vos también te sientas más pleno. Entonces no vas a ir a forzar del gimnasio, sino más a llevar sangre a los músculos. Vas como a mantener. A ver, hablame un poquito más entonces de la alimentación, porque entonces lo que me dijiste, confirmo ahora que es que comes menos los días anteriores. Yo no te había querido interrumpir, pero quería preguntarte sobre eso. Esa carga de carbohidratos, ¿cuándo se daba entonces? Sí, primero lo que buscas en la semana esta de puesta a punto es, como te dije, aproximadamente los primeros 5 días hacer una descarga total de los músculos, del glucógeno de los músculos, por ende vas a comer muy poco. Y después, después de esa descarga total, ahí empezás a comer muy a poco carbohidratos, que es lo que va a hacer que se llene y se vea el cuerpo con más vida y también más lleno. Mirá vos. Al mismo tiempo eso hace que el músculo... No, el cuerpo humano es terrible. Al mismo tiempo eso hace que el músculo se vea más lleno y eso hace que empuje más la piel y se vea hasta la piel más fina. O sea, es para resaltar el detalle máximo y mostrar tu masa muscular en su mejor punto, digamos. Qué impresionante. ¿De qué cosas te olvidaste ya? ¿Del alcohol? ¿De qué tipo de comidas? ¿Qué cosas que no haces, no frecuentás o por lo menos lo debes hacer muy de vez en cuando? Mirá, te diría que casi de todo. O sea, lo que es alcohol, yo no ingiero alcohol, tampoco desde mi agrado, digamos, nunca lo fue. Pero ya hace casi 7, 8 años que no consumo alcohol para nada. Después, otra cosa que hay que olvidarse es el azúcar. El azúcar es veneno en los alimentos. Y después tengo ciertas restricciones, pero también tengo momentos como después de competir donde descanso y puedo darme ciertos permitidos, digamos, dentro de eso. A veces es libre y podés hacer lo que quieras. Yo trato de siempre cuidarme, porque aparte del cuerpo, después de una competencia queda bastante sensible. Deberías estar prácticamente 4 o 5 meses siguiendo algo tan estricto. Y el cuerpo se acostumbra a eso y a comida saludable y demás. Cualquier otra cosa fuera de eso te termina perjudicando. O sea, malestar estomacal, retención de líquidos. No es recomendado, digamos. Claro. Gonzá, ¿y qué sentiste? Contanos un poquito de tu campeonato sudamericano que ganaste en Chile. Bueno, este fue mi tercer campeonato sudamericano que gano. Y yo, o sea, gané mi categoría, no gané el campeonato absoluto. Si ganás el campeonato absoluto, convertirías en atleta profesional. Hay ciertos torneos que son pro qualifiers, se llaman, donde si vos ganás el torneo completo, pasarías a ser atleta profesional. Por el momento estoy en búsqueda de eso hace varios años y seguimos, seguimos en carrera de eso. Ahora me estoy preparando para otro torneo, que es el ministro Olimpia Amateur, que lo hacen acá en la ciudad de Rosario, el 1 de octubre. Y ahí vamos camino ahora mismo, así que... Qué impresionante. O sea, pará. O sea, que los profesionales no es algo que vos digas, yo quiero ser profesional, sino que tenés que ganar un torneo de todas las categorías para empezar a competir profesionalmente. Profesionalmente. Exactamente. Y hay ciertos torneos que te permiten ganar eso. O sea, depende del prestigio del torneo también. No es que podés elegir cualquier torneo. Claro. El de Rosario sí te lo permitiría. Exactamente. Sí, sí. Y te hago una pregunta. Nosotros vamos a Ocampo. Vos ahí entrenás en Ocampo. ¿Cuánto hace que entrenás en Ocampo en el gimnasio? ¿Y dónde entrenabas antes? O sea, ¿cómo fue un poquito tu vinculación al gimnasio? Bueno, yo toda mi vida entrené... Yo soy de Chubut, en realidad, y vine a vivir a Buenos Aires en el 2012. Y ahí empecé en el Megatron de Recoleta, donde fui casi ocho años. Fui hasta la pandemia, de hecho, en 2020. Y, bueno, después de la pandemia, encontré Ocampo, que para mí es el mejor gimnasio de Argentina. Pero sin dudas, hablando respecto a ambiente, a la gente que va, a los socios, digamos, a las máquinas. La verdad, fue el mejor descubrimiento que hice en mi carrera. Muy de pesas, ¿no? Muy para ustedes. Muy, mucha pesa ahí en Ocampo. Sí, sí, hay mucho peso, hay máquinas de buenísima calidad, importadas, que realmente no se ven en Argentina. O sea, no tienen ningún... Es el lugar ideal para el fisicocultista en Argentina. Es el mejor lugar que pueda. Y ahora están haciendo todo un parque ahí atrás que va a tener todo ventanales a ese parque, ¿no? Muy interesante. Sí, va hermoso, hermoso, la verdad. Estamos en el mejor lugar de... En el mejor gimnasio de Argentina, lejos. Escuchame, ¿y con quién vas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes entrenás? Yo actualmente entreno con Gerardo Repollo, que es un ex físico-culturista argentino, de los más prestigiosos, te diría. Ah, Gerardo es el que da conferencias y todo eso que me hablé el otro día. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, él es un ex-culturista de los más reconocidos y mejores de la Argentina en su momento. Y creo que actualmente también, porque ya lo habrás visto, se mantiene muy bien. No, impresionante cómo se mantiene. Sí, sí, sí. Así que, bueno, mi compañero de entrenamiento hoy es Gerardo. Después también está Luchio, que también compite en Wilde, una categoría de fisiculturismo femenino. Y compartimos algunos entrenamientos, como las días de pierna. Pero mi compañero de entrenamiento hoy en día es Gerardo. Es Gerardo, claro. Sí, sí. Bien, Gonza. ¿Y en qué trabajás? ¿Qué actividad haces en tu vida? Bueno, yo me dedico a ser entrenador, más que nada online. O sea, yo lo que... Te cuento un poco, porque a veces decir entrenador online no se entiende. Lo que yo hago es armar planificaciones para la gente, en cualquier parte del mundo, de Argentina, donde estén, donde yo les hago llenar cierta información que necesito. Y en base a sus objetivos, yo les armo una planificación de entrenamiento, una guía o sugerencia de alimentación. Y en base a eso, tienen contacto conmigo vía WhatsApp, donde cada siete o quince días, depende el objetivo que tenga la persona, me van viendo videos y me van contando qué tal fue su semana, cómo va la comida y demás. Y yo voy realizándoles ajustes para ir llevándolos a los objetivos que tienen logrados. Ese es principalmente... O sea, que sos entrenador personal, sos un personal trainer o un preparador físico. Exactamente, pero bueno, esta disciplina online es la que más me predomina. También no hay que hacer en el gimnasio, pero no es lo más habitual. ¿Pero qué? Dijiste, das clases, pero ¿qué? Se perdió. Pero no es lo más habitual, digamos. Ah, no es lo más habitual. Lo que es online, que puedo llegar a tener más llegada a más gente y de otros países, que también me gusta preparar gente para competir también. Eso me apasiona mucho, tanto como entrenar. Gonzá, gracias. ¿Cuál es tu Instagram y cómo hace la gente para ubicarte? Bueno, mi Instagram es Gonzalo Goy, que mi apellido es G-O-Y, por si no es muy común. Así que mi Instagram es Gonzalo Goy, me pueden buscar ahí, que tengo toda la información de mi trabajo, mi carrera y demás. Perfecto, Gonzá, te mando un abrazo fuerte y bueno, nos vemos en el gimnasio con algunos kilos de diferencia cuando nos ponemos a entrenar, pero nos vemos por ahí. Vale, Marco, te mando un abrazo, nos vemos en el sí. Chau, chau, gracias. Chau, a vos. Gonzalo Goy, campeón sudamericano de su categoría, así que ahí está, realmente una subida puesta ahí en entrenar.